Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. El tiempo que ya es pasado, como lo dejé a mi modo, me ha quitado casi todo, pero nunca lo he bailado, y aquí sigo en un recuerdo de la vida enamorado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más en su programa Préstame tu Recuerdo. Pues contento una vez más de estar con usted, de verdad que yo me siento tan halagado y contento porque ya vamos a cumplir cinco años en la transmisión interrumpida del programa Préstame tu Recuerdo. Gracias, gracias a usted por seguirnos, por confiar en nosotros. La intención del programa Préstame tu Recuerdo es difundir nuestra cultura, hablar en nuestra lengua como siempre lo hago yo, que yo soy chinanteco, orgullosamente de ser un amigo grande, como siempre digo de verdad, y agradeciendo también a nuestros amigos de Valle Nacional, Samoteo Ulletra, Santa Fe y La Mar, que nos ve canal 3 local de cable, canal de paga. Saludo a toda esa zona, de verdad, que también ellos, gracias a ellos también que nos ha acompañado durante ya cinco años en la televisión y un año en la radio del programa Préstame tu Recuerdo. Y agradeciendo también a toda esa gente de Lomo Bonita, que nos ha seguido también, que nos ve canal 23, canal local, canal de paga. Y gracias a ellos, de verdad. Y también Playa Vicente de Veracruz, también que ha sumado también otro canal, todos los pueblos reacomodados, que también, que hablan lengua del chinanteco y sus variantes, de verdad, que me siento tan orgulloso también de decirlo también, de todos los paisanos que nos sigan a través de internet, triple de lutevebus.tv, todos saludos para ellos también, que nos han seguido también. Gracias a ellos también, que a través de este canal también, que hemos tenido contacto, personalmente he tenido contacto con ellos también. Y gracias a ellos por permitir ir a sus hogares y mandar sus fotos y los videos. Me dicen ellos, gracias Sergio, llevo diez años, llevo, y otros me han dicho, llevo dos años sin ver a mi mamá y a mi papá. Gracias de verdad. Es un gusto de hacerlo, porque cuando uno nace, gusta lo que uno hace, es un placer para uno hacerlo. Así como usted también, que es un placer también de estar con un gran amigo también, que ha seguido con nosotros, que ha estado con nosotros. Edre, ¿cómo estás Edre? Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una vez más, como cada martes y jueves, desde Tuxtepec, Oaxaca, transmitiendo en vivo de cinco a seis de la tarde, en su programa Préstame Tu Recuerdo. Pues disfrutando de este crudo invierno aquí en Tuxtepec, porque todavía es invierno. Nos faltan unos días y bueno, hoy estamos con una sensación térmica de 37 grados centígrados. Así que ya se imaginarán cómo está este invierno. Y por cierto, los amigos de Loma Bonita dicen que hoy estuvieron a 42 grados. Así que qué nos espera para los próximos días, para los próximos meses de abril y mayo. Así que bueno, a disfrutar el calor, porque yo creo que se viene más fuerte. Y pues aquí estamos también con el calor humano, en compañía de los amigos de la Gran Fraternidad Universal, con Santiago. Buenas tardes Santiago, bienvenido. Muy buenas tardes, de verdad es un gusto compartir con ustedes y entrar a todos los hogares de la Cuenca del Papaloapan, con este hermoso programa, que tiene mensajes increíbles, y que desde que empecé a ver, pues la verdad no me desprendo de la tele cuando no puedo venir aquí, porque tiene mensajes muy interesantes para todos los, para todas las necesidades y para todas las, sobre todo para la persona ya de edad, tercera edad, juventud, y también para los niños, porque ellos también están muy pendientes de todo lo que hacemos aquí. Y este, y traigo dos cosas, así nos da tiempo. Una invitación muy especial. Claro que sí, Santiago, el que nos traes el día de hoy. Y los doce trabajos, como lo hizo Hércules, ese ser mitológico en el antaño, que está muy, muy coordinado, muy similares a lo que debemos de hacer cada ser humano, para poder tener un desarrollo de vera de conciencia, un desarrollo integral, un desarrollo, porque todos vamos buscando la espiritualidad, pero no nos dicen cómo, nada más dicen hazlo. Y ese ha sido todo el tema, ¿no? El primer tema que traigo es una invitación para mañana, a las siete de la noche, de siete a nueve de la noche, en el Instituto de Yoga. Mañana miércoles, 16 de marzo, de siete a nueve de la noche, totalmente gratis la entrada, que celebramos el Día Mundial Sin Carne. Mira, ¿cómo está eso? Un Día Mundial Sin Carne. Un Día Mundial Sin Carne, esa sí no me la sabía saber. Entonces, Santiago, a ver, que van a decir, bueno, pues cómo un Día Mundial Sin Carne, ¿qué hay que hacer? ¿Va a haber carne o no va a haber carne? Bueno, ¿por qué? Porque cada persona que abordamos, por alguna razón, no nos obligan a hacer cambios, de dejar de comer carne. Y no es, no es este, le digo, mire, la cosa más sencilla, si yo aprendo a respetar la vida, le voy a pensar para comer carne. Voy a empezar a respetar la vida de cualquier tamaño y de cualquier forma. Porque luego andamos extinguiendo ya, muchos animalitos ya se extinguieron de existencia por la misma razón. ¿Tú, Santiago, ¿desde cuándo no comes carne? Más o menos 10 años. Ya 10 años. Pero el proceso duró más o menos 4 años. ¿4 años? Porque no es correcto quitarlo de la noche a la mañana, sino es poco a poco, poco a poco. Como, por ejemplo, el Día de Mañana, que es el Día Mundial Sin Carne, mañana podemos hacer el intento. ¿Y si no comía carne, bueno, mañana de bolsillo, entonces… El cambio que hubo como experiencia muy personal cuando dejé de, ya totalmente de comer carne, mi carácter cambió, de un carácter irritable, violento, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, como que fue más apacible, más tranquilo, dormir ya como un niño y a veces andaba yo dando una vuelta en la cama hasta las 3, 4 de la mañana, cosas así. Cambió el olor penetrante del sudor, de la sangre, del excremento, o sea, uno mismo se va dando cuenta y digo, bueno, si está en la salud, pues yo le sigo. Pero dice, como en nuestra región, ya ves que aquí, en nuestra región tan sabrosa que son las carnes, como lo cocinen, y más en estos tiempos, en esos tiempos de Semana Santa, todo el mundo hace su parrillada en casa, pero uno, un pedazo de carne, te imaginas, oye, sale ese humito que en su ingrediente, tantas cosas que se le echa y lo volteo y eso huele tan sabroso. Bueno, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace en su momento? ¿Que se pone a asar su lechuga? ¿O cómo es que hace? No, la ley. Todo, todo. Uno debe preguntar, bueno, ¿y cómo hago? Si tan sabrosa está la carne, ¿qué prefiero no hacer lechugo asado? ¿Cómo? ¿Cómo usted hace? ¿Cómo? ¿Cómo usted hace en su momento? ¿Por qué es tan sabroso? Oye, chamano, oye, con salcita es tan sabroso, ni le siga a Sergio, porque ya está dando amor. Una, un platón de ensalada, del tamaño que sea, siempre hay que combinar con verduras verdes, lo que es acelga, espinaca, berro, lechugas, y lo haces, de tamaño que quieras, le vas agregando fruta seca, como es todo lo que vemos en el mercado, porque hay tantos nutrientes que necesita el cuerpo, cada acedula de nuestro cuerpo, y le pones ahí, preparas en tu casa lo que son ingredientes, el sabor que uno quiera, y para qué le cuento la riqueza, porque desafortunadamente en la casa, la mamá que quiso, o la abuelita, pues nos enseñaron a comer todo sabroso, pero lo sabroso lleva sal, mucha sal, mucho azúcar, harina, grasa, y esto es totalmente natural. Y estos sustitutos, por ejemplo, yo he visto la que le llaman carne de soya. Carne de soya, o carne de magra. Así es. Entonces, es lo mismo si, por ejemplo, que yo si la he probado. Por ejemplo, ayer hicieron en la casa, una que le llaman tortaleta, es un cuadrito que se va cortando de soya, y lo hicimos con pimiento morrón. O sea, acá casi me comen la mano, o sea, me arrebataron el platote. Sí, es muy rico, la sazón que se le da, también depende mucho de eso. le da lo mismo sazón que hacen la de carne, de otras cosas. Que si fuera res, que si fuera cerco. Entonces, en nuestro instituto, hay talleres para eso, para aprender cómo prepararlo. Pero, pero yo te, Santiago, mamá de televidente, pero bueno, cómo es decir, si soya también, pues un producto que vemos que es deshidratado, un producto que no sabemos cómo, cómo es, realmente, si es conveniente comer eso, porque lo veo ahí, en los centros comerciales, que vemos en la bolsita, no sabemos qué es, y veo unas cosas ahí, todo seco, todo cosa así, como si fuera un pedazo de, de, de madera, todo triturado, ¿no? Que, que tiene un color rojo. Y dice, bueno, pues cómo voy a comer eso, pero, sé lo que yo quiero dar a entender, bueno, sabrá bueno, porque muchas veces, digo que lo que hemos probado, yo he probado, sí sabe bueno, como dice Eder, depende de la sazón, como la pongas. Bueno, si es conveniente comer eso, o es conveniente comer lo que es, por dudo que es natural, que lo que, lo que es este, zanahorias, papa y todo eso, pero también, así como papa y zanahoria, también hay esos congelados, así como los productos que estamos mencionando, que es de soya, que también esos son productos hidratados, eso es cual, que yo me imagino, pues ahí estamos matando todos los nutrientes, todo lo bueno, como quien dice. Pues aquí es, cuando uno tiene que acostumbrarse, cuando vas al súper, o algún lugar donde venden esas cosas, leer qué contiene, porque luego compramos y compramos y compramos, y luego estamos comiendo algo que tiene 80% de, ¿cómo se llama?, de grasa, de no sé qué más, y esto qué es, o sea, caemos en lo mismo, no hay nada de nutrición, entonces aquí es saber qué vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, y cómo lo vamos a preparar. Fíjate que me hace recordar, Santiago Eder, que cuando, que fíjate que es algo muy importante, que nosotros mismos no sabemos, y eso es algo que es como aromaterapia, cuando vas en un lugar ahí, van a un lugar ahí, de eso no hay verdura, oye, pero qué sabroso huele, pero fíjate que a segundos te sientas tan, oye, digo, oye, huele, te hace un olor a manzana, y más en este tiempo, ahora que vienen las piñas, lo que es mango, entonces huele eso, a mí, cuando voy así, no sufro regularmente, siempre me gusta ir a esa zona, donde hay las verduras, porque huele sabroso, pero comer la verdura, eso es sano, pero lo que yo no logro entender, me vuelvo a preguntar a Santiago, usted que está en los vegetales y todo eso, que es natural, lo que es soya, lo que es, ese producto, eso deshidratado, lo decía de zanahoria congelada, ¿es conveniente comer eso? No, porque hay zanahoria fresca, en el mercado, entonces uno va al mercado a comprar, chayote, ¿cómo se llama? zanahoria, papas, hay diversidad de cosas, en el mercado, y va uno combinando, no va a hacer lo mismo todos los días, va a hacer una combinación de diferente forma, y este, y eso es lo que, lo que más uno debe de comer, de vez en cuando como un lujo, un fin de semana, por ejemplo, el domingo comimos, lo que le llaman tortaleta, y a veces lo hacemos con papa, a veces lo hacemos con papas, ¿cómo se prepara? Pues tiene su chiste, ¿no? Es cuestión nada más de… A ver, regalos un cliente, va a decir en la casa, bueno, ¿qué será eso? Tartaleta. Tortaleta. Tortaleta. Y luego decir, es la misma carne magra, nada más que van costando pedacitos. ¿Cuál es la que está cocinada en este momento? A ver, ¿cómo se la hizo? Haga de cuenta que está haciendo carne a la… Tan pequeña, por decirlo así, o una carne a la… que está muy de moda en las taquerías, eso que van cortando así, ni sé cómo se llame, y el sabor que le vas a dar es el punto, el punto del sazón, porque muchas personas conocen esto, pero no le dan el sazón correcto. Entonces aquí y todo el mundo disfrutamos. Este es como un salteado mixto. Así es. Por la sensación de la carne, o sea, vamos a comer una arrachera, y resulta que no es tan sabrosa la arrachera como se pretende, y tal vez no tenga los mismos nutrientes cuando hacemos una combinación correcta de verduras y soya. Bueno, y eso bueno, esas verduras que yo me imagino, bueno, lo que yo sé, porque también tiene su tiempo eso de cocción. Por supuesto. O sea, tiene que saber lavarlo, tiene que saber soya, tiene que saber el tiempo, si es con agua fría, si es con agua calientita, etcétera, etcétera. O sea, tiene un proceso antes de, no vas a agarrar el montón de... Todo esto que nos menciona Santiago, nos lo enseñan ahí. Así es, hay talleres. Mira, qué interesante. Y bueno, mañana, ¿qué actividades habrá? Mañana va a haber una conferencia nada más, donde nos van a decir, por ejemplo, el diseño biológico del ser humano, cómo debe de alimentarse. Y ya si la persona es interesada, en qué cosa es eso, entonces vamos a los talleres. Ah, muy bien. Por ejemplo, ¿en dónde está ubicado? El Instituto de Yoga está en Matamoros, número 127, Altos, casi esquina, con 20 de noviembre. Y el domingo 3 de abril, tenemos taquiza de soya, este... Ahí mismo. Variedad ahí mismo, con boletitos de 50 pesos, por la persona que gusta ir, de 2 a 4 de la tarde. Es como tipo bufet, no sé, algo así. Tipo bufet. Y uno come la taquiza que uno quiera. Así es. Para que bueno, para que uno se dé cuenta, voy a traer la próxima semana, que no sabe tan fea la soya. Taloncito de boletitos, para que vayamos todos. O que sabe igual la soya, ¿verdad? Que depende de cómo se dice, pues es la sazón que se le da. Porque mañana, hoy tenemos junta para eso, para sugerirle que se haga una cazuela de soya. Aparte, la verdura y todo lo demás, ¿qué van a hacer? Hoy decidimos cuánto tipo de platillo va a haber en el bufet. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, para lo que tienes con su curiosidad de decir, bueno, claro, ¿cómo está eso? Pero a eso hay que ir allá. Y las amas de casa que desean hacerlo, para eso vamos a nuevamente a dar talleres de alimentación, talleres de nutrición, tanto para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Bueno, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque muchos tenemos nuestra región, de verdad, es la riqueza de nuestra región, porque también eso, la semilla que cae, nace, siempre y cuando echando una gotita de agua, es la riqueza de nuestra región, nuestra tierra es tan fértil, de verdad. Así que ustedes en casa también, que es bonito comer nuestra, nos produce que da, que como diciéramos, que da atrás de nuestra casa, tenemos todo ahí, tenemos chayote, frijoles, maíz, que decían ese lote tan sabroso, que salen alrededor de la casa, de verdad, que es algo maravilloso, nos trajeron la hierba mora, que a veces uno dice, ¿qué será la hierba mora? Pues, unas hojas, unas hojas verdecidas, que es, que voltean la hoja, es morada, y verde cuando están tiernos, saber cocinar, y es tan sencillo, aceitito, si quieren, o solo agua, y sal y gajo, hierva el agua, se lava bien, bien la hierba mora, se sumerge, eso es todo, y el, y el caldo que queda, que es muy bueno, que cuando te duele el estómago, te echa un, un tacita, como un té de eso, o del mismo, como comemos en esta región, en nuestro plato, echamos, nuestra hierba mora, y lo empinamos en el plato, hasta que es sabroso, sabe el caldito, pues, muy bien, sabrá que probarlo, Sergio, pues si, de verdad, es algo maravilloso, no se vayan, regresamos, si con este son pudiera, hacer una embarcación, llegaría cualquier nación, de toda la tierra entera, si en tus orillas, se viera brillando, la tradición, puerto serías corazón, y este canto, tu bandera, y este canto, tu bandera, pasiones, tu alcanzas, yo te llevaré, recuerdos, el daño, te los dejaré, las patias, y meras, que siempre tendré, respeto, cariño, te lo dejaré, hablar de salud, es hablar de su vida, es por eso, que el centro, de especialidades, médicas, fentanes, tiene los mejores, especialistas, para su mejor atención, ultrasonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología, servicio las 24 horas, contamos con servicio de ambulancia, con la más alta tecnología, somos los más baratos, en la región, teléfonos, 8757748, y 8779711, avenida reforma 493, colonia Lapiragua, en Tuxtepec, Oaxaca, la más alta calidad, al mejor precio, centro de especialidades, médicas, fentanes, Vivero el encanto del Papaloapan, en donde la naturaleza, forma parte de nosotros, queremos que tú nos conozcas, contamos con todo para tu jardín, composta, maceteros, fuentes, y una gran variedad de flores y plantas, pinos trabajados, cedros y limón, también contamos con árboles de moringa, rosas en una gran variedad de colores, así como también plantas para interiores, árboles frutales, como naranja, nanchi, mandarina, visítanos en carretera federal, Jalapa de Díaz, kilómetro 5.5, colonia Buenavista, en Tuxtepec, Oaxaca. Préstame tu recuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues ya estamos de regreso una vez más en su programa, Préstame tu recuerdo, totalmente en vivo, transmitiendo desde Tuxtepec, Oaxaca. Mándenos sus saludos a la página de Facebook, entren, Préstame tu recuerdo, así se llama, le dan me gusta, ahí nos escriben, y bueno, acá vamos a leer unos mensajitos que ya nos llegaron, felicitaciones, una gran felicitación a todos los cumpleañeros el día de hoy, a Karina Toledo López, pues muchas felicidades Karina, un fuerte abrazo, también al buen amigo José Sosa, que nos está viendo desde Oaxaca, allá en la capital, en los valles centrales, que está de manteles largos, un gran abrazo José, ya sabes que te testiba mucho, y bueno, está pendiente ese festejo, y pues también a todos los amigos del Istmo de Tehuantepec, que nos ven por www.tvbus.tv, que nos ven desde el internet, pues muchos saludos, y ya saben también que si no vieron el programa en vivo, o si gustan ver los programas anteriores, entren al canal de TV Bus, en la página de YouTube, ahí entren, y ahí estarán los programas de Préstame Tu Recuerdo, saludos también Sergio, si claro que si, tenemos saludos para, para nuestro gran amigo allá, Rafa Valencia, que nos ve desde Chicago, Illinois, de verdad que muchas gracias, porque dice él, gracias Sergio, por lo que hacen, difundir nuestra cultura, no pues es un gusto, un placer hacerlo, porque como siempre le digo, cuando le contesto a ello, me dicen cuando, por tantas fotos, tantos videos en nuestra región, ahora también, lo que pasó aquí en Tuxepet, la barca, entonces, me metí en ese momento, allá adentro a grabar, mi reportaje en Chinanteco, es lo que más gusta, tu Facebook Sergio, para que te vean, Sergio Hernández Cruz, ahí busca, ahí está, para que vean las fotos, los videos que haces, en esta bonita región de la Chinantla, si todo eso, todo su weather, que lo hago, hago en una entrevista, pero en Chinanteco, es una manera, de unir a la familia, como siempre, que no importa la distancia, esa es la tecnología, este momento, que la distancia, es que se une la familia, porque no, como siempre digo, no hay que esperar eso, que pase algo, para unir a la familia, por eso que le digo, una llamadita, de vez en cuando, que eso no cuesta nada, es nada más levantar, el teléfono, marcar, lo que quiere la mamá, es muchas veces bueno, lo que está en otro país, dice bueno, mi familia está hablando, que quieren un billete, quieren dinero, o no, la mamá, quieren saber, cómo están, y hasta eso, si ya comieron, también, cómo es, una mamá, se preocupa, por los hijos, los papás, que, la verdad, le digo de verdad, que, por eso quiero, en este momento, hablar mi lengua materna, que me siento, tan orgulloso, como siempre digo, orgullosamente, que, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La diferencia es, soy indígena, somos indígenas y hablar nuestra lengua es un don, es un don que tenemos Así que hablar una lengua, no le de pena de verdad No le de pena porque, porque dar pena porque Si sabemos de donde venimos, a donde estamos, hacia donde vamos, a quien enseñamos lo que sabemos Así que ustedes en casa tienen esa dicha de tener su abuelo, su papá Pregúntale de verdad, como es esa historia de la casa donde viven, de esa calle, ese riconcito Escríbanlo de verdad, para que no se lo olviden Ah, tomen fotos Porque también otro, como manera de registrar, como ha generado nuestro pueblo Como ha generado nuestra vida Como hoy en día, gracias a ustedes, que no han seguido durante ya Vamos a cumplir 21 de marzo Cinco años en transmisión De televisión y un año en la radio ¿Cómo ves, Santiago? Pues la verdad, digo, este Cuando a una persona le da pena hablar su lengua natural Pues como renegar el nombre de uno, ¿no? O sea, si yo lo sé hablar, ¿por qué me daría pena? Si no lo sé hablar, pues ahora sí Si deseo hacerlo, pues aprenderlo Sí, de esa manera de usar nuestra identidad Claro, reconocer la identidad Así es, estar orgullosos, ¿no? Y luego que son, pues son bilingües, no cualquiera Habla dos lenguas, ¿verdad? Entonces, eso es un orgullo también Hablar, pues, el español Y bueno, y hablar su lengua natal El de su pueblo originario Pues eso es un gran orgullo Y curiosamente Esto va unido a lo que los 12 trabajos que tenemos que hacer Para crear conciencia O sea, 12 trabajos Para tomar conciencia de uno mismo El número uno es Cuando yo me siento, digo, bueno Todo lo Yo soy el responsable de lo que ha pasado en mi vida De lo que estoy pasando y lo que pasará Si no tomo la responsabilidad de que soy un ser humano Que vine a este mundo Como plano humano Hacer un trabajo Y ahí alguien, un gran maestro A eso vino, enseñando cómo hacer nuestro trabajo El gran maestro Jesús Entonces, el trabajo Él dijo Nunca dijo, yo te voy a salvar Que yo sepa Por más que he leído, dice, no Nunca dijo, yo te voy a salvar O yo te salvé Tu fe te ha salvado Desde ahí arrancamos Digo, bueno Entonces, yo quiero Yo quiero hacer un cambio En mi vida ¿Cómo voy a sanar las heridas Que yo mismo he abierto en mi corazón? Por eso soy Violento Impotente Ofendo a diestra y siniestra Porque de verdad Llegamos a un momento de eso Dice, bueno ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo vamos a llamar la enfermedad? ¿De dónde se originó? Y en este momento Cuando uno se responsabiliza Se responsabiliza de sí mismo Ya no puede uno responsabilizar Ni a los padres Ni a la pareja Ni a los hijos Ni a lo demás Es uno irresponsable Entonces, aquí es Donde uno dice Voy a hacer el primer trabajo Consciente De que yo soy responsable Esa es la primera gran tarea Y el segundo punto Podría decirse Voy a reconciliarme Conmigo mismo Para reconciliarme Con mis seres queridos En el pasado Quienes fueron mis abuelos O sea Reconociendo mi origen En el plano humano Quienes fueron mis abuelos Mi bisabuelo Tatarabuelo Etcétera, etcétera Voy a reconciliarme con ellos Porque yo no sé La evolución ¿Cómo va? O cómo estuvo ¿Dónde estuvimos? ¿Qué pasó en ese tiempo? En ese lapso Porque cuando volvemos a nacer Ya no recordamos nada de eso ¿Ok? Y posteriormente Digo, bueno Ahora sí Voy a unir a mi familia A mi padre A mis hermanos A mi pareja A mis hijos Todos los familiares Que están presentes todavía En este momento Por decirlo así Porque luego Porque luego Porque luego el distanciamiento De la familia Y porque nunca nos reconciliamos Pero si yo no me reconcilio Conmigo mismo Si no Si no me Llego yo a amarme Yo mismo Va a ser imposible la tarea Fíjate que eso Eso es muy importante Porque eso es muy cierto Eso Uno debe estar muy bien Con uno mismo Para poder Ayudar a otras personas Porque si no Y eso se ve en núcleo familiar Se ve mucho Eso se ve mucho O sea Si el pilar de la casa Está muy mal O sea Que toda la familia Está mal Si el pilar Está recto Como debe ser Todo va bien Y entonces Entonces en ese momento Entonces es ahí Donde tenemos que pensar Antes de hacer las cosas Entonces Entonces así como Lo que veníamos hablando En este momento De la familia De nuestra identidad Porque es algo muy importante Porque no podemos Estar allá arriba Si no hemos calado Entonces hay que saber escalar Paso por paso Es como un historial de vida Desde cómo vivir En tu rutina de vida Cómo vivir En la misma familia Entonces es algo Muy importante De que De querer la familia De verdad Porque también Eso es algo Y más en este tiempo Que siempre Nos dicen De que Tiempo de oraciones Ya estamos en Semana Santa Que no nos vamos a unir En estos días Este fin de semana Porque hay de pachanga Así nos unimos En los otros días ¿Qué? ¿Qué pasa? En otros días Entonces Nos olvidamos De que De que De que En nuestra oración Nos olvidamos Que somos familia Nos olvidamos Porque Porque Tal amigos Nos peleamos Pues Y esto Armamos Toda la pachanga Y todos somos felices Y al otro día ¿Qué? Entonces Es algo muy importante ¿No? O también Todo lo contrario A lo mejor No en una pachanga Pero luego En un funeral Es cuando se reúne La familia Es ahí Pues ahí es lo lamentable ¿No? Que se reúnen Nada más En esos Pues Sucesos Cuando no debería de ser así Cuando todos los días Debemos estar En paz Como dice pues Santiago Estar bien con nosotros mismos Pues aceptarse Amarse Para que tú puedas Aceptar Y amar a los demás ¿O no es así Santiago? Y lo más importante Es este Eder Reconocer que Un varón Una persona De sexo masculino Tiene energía femenina Y tiene energía masculina ¿Y cómo está eso? La parte La energía femenina Y un varón Se llama Ánima 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 Entonces Si ese varón Cuando nació No recibió El cariño El amor De su madre Este Va a tener un gran problema En el futuro O O recibió en exceso Pero de forma Desequilibrada No en forma correcta Ese varón Va a ser Violento Va a ser Para él va a ser Como un enemigo La mujer Y va a golpearla Como lo vemos Todos los días En la vida Va a ser Irritable Va a ser Como se llama Todo lo Y le aumentamos A esto un poquito Nuestra forma De alimentarnos Todo va Y entonces ¿Qué significa esto? Que el hombre Tiene que saber Que cuando él Está con su familia Debe de sacar Su ánima La dulzura Con los hijos No porque sea varón Se le va a caer algo O ya no lo va a hacer Porque es un tabú Y nadie lo maneja Nadie lo sabe Ni siquiera la madre Entonces para eso Son los institutos Para irnos dando cuenta Y significa esto Cuando el hombre Llega en su plenitud De vida De madurez Dice bueno Yo tengo mi 51% De mi energía masculina La manejo muy bien Y tengo el 49% De energía femenina No es muy cierto Porque como Es muy común Que en nuestro país Pues mexicano Yo soy macho Yo no barro Yo no lavo Porque son cosas de mujeres Bueno Eso no se te quita nada Ayudar a donde tú vives O sea No es que vas a vivir Todo sucio No está esperanzado Que la mujer haga todo Porque muchas veces Sucede así Hay muchas maneras Hay muchas maneras De cómo manejar eso Y más Ahora me hiciste recordar Por ejemplo En Soromelio Grande Que es Son de cafetalera Son del campo Son de que Tenía como 6 años Entonces Entonces nuestro papá Nos decía bueno Y eso de jugar Bueno Nosotros nos buscamos A jugar Entonces Lo que hacíamos Con café Cada quien Con sus cubetas Entonces Lo que nosotros Hacíamos A ir a traer café A cortar café A ver quién corta más Pero más No sabíamos Estamos trabajando En ese momento Era un juego Que yo decía Yo voy a ganar más Yo voy por más cubetas Con mis hermanos Y era la competencia Pero no O sea Es una manera De cómo Cómo manejar Ese trabajo Como un juego O sea No te estresa No le estás diciendo Tráeme esa cubeta Y apúrate Vamos a A ver Al contrario Lo estás disfrutando Y disfrutando Y es muy cierto Disfruta lo que estás haciendo Y piensas que es un juego Y así mismo En la casa Bueno Se divide Bueno Y divido Bueno Es que no pasa nada Bueno Yo cocino Pero tú lavas O sea Que no pasa nada Eso yo lo hago En común En mi casa Por aquí agarro Mi plato Donde me sirve Me sirve mi esposa Yo como Dejo tal como está La lavo Hay que dar cuenta Que no Que aquí no pasó nada Pero también Quiero también Saludar A todos nuestros Paisanos De Valle Nacional A toda esta zona De verdad Que ya llega su fiesta Cambiando de tema Llega su fiesta De su De sus tradiciones De De eso Donde se reúne la familia De lo que estamos hablando En este momento Donde se Un momento Se olvidan de su campo Ya viene la feria De Valle Nacional Ya viene la fiesta De San José Donde también Todos los pueblos Van Los 45 comunidades Y otros Ciudades Pueblos que van A visitar En En Valle Nacional En Este mes de marzo Que es el 19 de marzo Comienzo del 15 Creo al 21 Pues ya prácticamente Este fin de semana Ya está la feria Si ya vi que hubo Algunos eventos Ahí en Valle Nacional Y pues yo creo Que hay que ir a darnos Una vueltecita Con tus paisanos Con los hermanos De la Chinantla Tan bonito que está Y tan cerca De Tuxtepec Fíjate Mucha gente luego Pues nada más va de pasadita Cuando va uno a la capital Pero pues si Hay que detenerse Un poco ahí Para ir a conocer A la gente Las costumbres Las tradiciones Y pues todos Esos pueblos A sus alrededores Pueblos cafetaleros Como lo mencionas Tan bonito Que es ahí Adelantito Lo que es Rancho Grande Que ya he tenido La oportunidad de conocer Y pues muchos pueblos Que pues tú Has de conocer más Bueno tú los conoces Todos Sergio Yo creo La verdad Y fíjate que Lo que estamos Platicando En este momento Todo lo que Hemos desarrollado Hasta este momento Y eso También es una manera Como lo vemos También lo estamos Platicando Y otra manera También de olvidarnos De un poco De nuestro campo Es una otra manera También de Unir a la familia Porque también Ellos También se reúnen Allí Disfrutan Lo que ven Y así Ya se van A sus casitas Con la mente Despejada Descargan Todo eso Eso Lo malo Pensamiento En ese momento Y de verdad Que es algo Muy bonito Cuando se disfruta Porque la fiesta Deje de ir a disfrutarla Vivirla Gozarla Porque también Eso también Es algo Muy 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 lamentable Porque decíamos Ahora si vamos a ir Cuando estamos enfermos Cuando Cuando ya Nos pase algo Podemos ver No Hay que disfrutar En ese momento Y Y Visitarnos Porque muchas veces Estamos en nuestra región Que no sabemos Y somos de esta zona Y no conocemos Ahora En su sur Y lo que es Monteflor Todo Nuestro lugar Está maravilloso Todo eso tan bonito Oye fíjate Que algo muy curioso En esos pueblos Pues la gente Acostumbra a tener Sus patios Y ahí tiene Muchas hierbitas De guisar Muchos árboles Frutales Siembra sus verduras O luego Nosotros mismos En nuestras casas Tenemos plantas O hierbas Que ni sabemos Para qué son O de qué son Y muchas de ellas Son comestibles ¿Verdad Santiago? Así es Qué bueno Que le dan el sazón A la comida O las podemos ocupar Para las ensaladas Lo que mencionabas Yo platicaba Yo platicaba Por ejemplo Antier Con una persona Le digo Oiga ¿Qué pasaría Si No sé cuánto Cuánta comunidad Tiene el municipio De Tucepec Y que saliera En el Facebook A nivel mundial Tucepec Ya es Autosuficiente Que Todos los campesinos El que no siembra Esto Siembra esto Siembra esto Siembra esto Y se convierte En un trueque Y ya no necesitemos Que viniera de China La carne de hace 20 años ¿No? O algo por el estilo Como tú hablabas De cosas congeladas Pero de Años atrás Oye ¿Cómo? Si aquí tenemos todo ¿Qué pasaría? Todo el mundo Preguntaría ¿Cómo le hicieron? O sea Ya salió Tu cepeda lucir A nivel mundial Y lo podemos hacer Y más que es tan fértil Esta tierra Son las vírgenes ricas Y dan todo De verdad Como dice Sergio Cae una semillita Y al poco tiempo Ya está retoñando Ahí está Si la verdad Es que Que muchas veces Como nos está mencionando Yedren Muchas veces Lo que tenemos en casa Como también Nos está mencionando Santiago Yo creo que muchas veces Ir a ese lugar ¿No? Visitar ese lugar ¿Para qué sirve? Entonces Todo en los pueblos Todas las cosas Que nos da esa región Todos los consumimos No nos cuesta nada Lo que lo decía Las semillas Que caen Nacen Siempre van echando Gotitas de agua Y eso Lo mantenemos Pero Porque muchas veces Luis Oye Que feo ¿Sabes ese hierro amor? Hablando de ejemplo Es hierro amor Bueno Bueno La has probado La has comido Como lo has preparado Y eso es lo que pasa No No la hemos comido Por eso Que no Decimos Eso que feo Sabe Yo prefiero Un pedazo de carne Pues la compararon Un pedazo de carne Con la cosa natural Pues Obvio que Que la de carne Con su humito Salsita Sabe sabroso Se ve sabroso Pero no sabemos Realmente Como decíamos No sabemos Si es de ayer O se manda Hace un año Pues una carne Congelada Dura Diez años Yo además veo Con el fin de año Que llega Dice Que bacalao De Noruego Que de Noruega No tiene nada Pues son cosas Congeladas Los pavos También Los pavos Espérame tantito Si Dios dice De varias carnes Que tienen sus Años congeladas Si eso son Pero una chuleta Hablando ya de carne Una chuleta Dura doce años En confelación O sea que tú Bien tapado Pues obviamente Para que no se queme Para que se conserve Pues cuantas cosas Químicas le ponen Ah bueno Eso si Eso tiene que Pero también Pero Pero muchos Que le gusta No pero Se respeta Pero Siempre Por eso decimos Ah pues que no duele La cabeza No Porque no duele eso No sabemos Si fue eso O Una bacteria De las carnes También nosotros Y en este tiempo También hay que cuidarse mucho Por el calor También tiene El aire En la bacteria Así Así con nosotros Que tenemos Gripa Que es una bacteria Que agarramos el aire Que no se ve Que no se ve Pero Pues hay que cuidarse Tomar mucho Jugo de naranja Tomar mucho Y cuidar No más que nada Mucho Agua natural Nuestra agua natural Y en esa plaza Es el agua Que todas esas zonas Que mencionamos Son aguas manantiales Que tú has ido Claro que si Agua Agua totalmente Pura Natural Que uno ve Como sale Entre las rocas O debajo De la tierra Así es Y bueno Que la tomas Ahí directamente Y pues Afortunadamente Todavía tenemos Estos manantiales En esta bonita región Y algo impresionante También Hay que cuidarlos Hay algo impresionante En los tiempos Siempre Ahorita Hace calor El agua está fría Así es Y el tiempo Que hace frío El agua está tibia El agua está calientita Así es Entonces es algo Es algo Como una inversión Si Fíjate que Muchas veces Viene Salud de arriba Frío acá Así es Caliente arriba O sea Si de verdad Que yo creo La inversión térmica Que le llaman Si Es algo impresionante De verdad Yo creo que vamos a ver otro Vamos a ver Un breve Muy corto Como le decían Regresamos Si con este son Pudieras Hacer una embarcación Llegaría cualquier nación De toda la tierra entera Si en tus orillas Se viera brillando La tradición Puerto serías corazón Y este canto Tu bandera Y este canto Tu bandera Pasiones Tu alcanzas Yo te llevaré Recuerdos De engaño Te los dejaré Las patias Y meras Que siempre tendré Respecto Cariño Te lo dejaré Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso Es por eso que el centro De especialidades médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía general Psicología Servicio Las 24 horas Contamos con servicio De ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos En la región Teléfonos 8757748 Y 8779711 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de especialidades médicas Fentanes Viver el encanto Del Papaloapan En donde la naturaleza Forma parte de nosotros Queremos que tú nos conozcas Contamos con todo Para tu jardín Composta Maceteros Fuentes Y una gran variedad De flores y plantas Pinos trabajados Cedros y limón También contamos Con árboles de moringa Rosas en una gran variedad De colores Así como también Plantas para interiores Árboles frutales Como naranja Nancha y mandarina Visítanos en Carretera Federal Jalapa de Díaz Kilómetro 5.5 Colonia Buenavista En Tuxtepec Oaxaca Préstame tu recuerdo Hola que tal Pues ya estamos de regreso Una vez más En su programa Préstame tu recuerdo Y bueno Tenemos aquí Un saludo Para el buen amigo Adis Sahel Del Meseros Club Que nos están viendo Ahorita aquí En Tuxtepec Oaxaca Y bueno También nos mandan Algo muy importante Una información Muy importante Usted que tiene A su perrito A su mascota Pues que cree Que esta semana Hay campaña De vacunación Antirábica Y lo mejor de todo Que es totalmente Gratuito Así que Aprovechenlo Por favor Sea responsable Con sus mascotas Los perros Que como yo lo digo Pues más que una mascota Es un integrante De la familia Y bueno El día de mañana 16 de marzo Van a estar En La escuela Ignacio Ramírez En el parque Carranza En el paso San Bartolo Colonia María Eugenia Y en el parque Municipal Esto es Mañana Miércoles El día jueves Van a estar En 18 de marzo Con Hidalgo Foviste Las Palmas Colonia Salinas De Gortari La Esperanza Y Playa De Mono Y el día viernes En el rastro Municipal En la colonia Santa Fe En Mancilla Y Nicolás Bravo En el mercado Díaz Mori Y en el Infonavit Las Limas Bueno Pues ahí está La información Si gusta Verla completa Está en la página De Préstame Tu Recuerdo En el Facebook Ahí lo publicamos Y pues vaya Esto es En el transcurso Del día Como hasta las Dos Dos y media De la tarde Para que bueno Pues vaya Temprano Y también Con este calorcito Para que no Afecte al perro Pues para que no Se asole tanto Bueno y nosotros También Hay que ir temprano Y pues ahí está La información Sergio Oye que hay algo Muy importante Porque como dice Es otro integrante De la familia Creo que cuidar Muchos animalitos De verdad Van a ser tiempos De calor Y todo eso Ellos también Lo sienten De verdad Hay que cuidarlo Porque muchas veces También ellos Amarrados Oye ellos Se estresan mucho Pobres animales Como ladren En esos tiempos Porque muchas veces ¿Por qué ladra tanto El perro? Y luego sin agua Y ahorita con esos calores Y ellos no sabemos Si quieren agua O tiene mucho calor Pero que también Es algo muy importante De verdad Porque como anda En nuestra casa Es mejor Que esté inyectado Y bañarlos también Porque también Nos recomiendan eso No es todos los días Yo creo Cada quince días Creo que no es Sí más o menos Estaría bien Cada quince días Está bien Para un perro Pero tú que tienes Un perrote Que tienes Yo tengo un perrísimo Tengo una gran danés Arlequín Ahí si saben De algún gran danés macho Pues ahí me pasan La foto y el tip Uy hay que mandar Saludos a los perros Pues yo también Tengo unos perritos Saludos para mi perro Mancha Camila y Chester Tengo tres Tengo un labrador Y tengo dos chihuahuas Hay que llevarlos A vacunarse Sí mañana Yo ya los llevé Ahí en la colonia El paraíso Que fue lo más cercano A mi colonia Pues yo ya los llevé Y pues todo muy bien Muy rápido Nada más das Tus datos Tu nombre La raza del perro El nombre Y su collar Así es Le dan una plaquita Que dice Que ya está vacunado México 2016 Y eso es todo Te dan tu comprobante Así de fácil ¿Usted tiene su mascota en casa? Sí tenemos dos mascotas Y este Siempre estamos pendientes Cuando hay Vacunación Porque es importante Si de verdad Lo quiere uno Porque de verdad Es integrante de la familia No es nada más Le dar de comer Cuando puede Cuando quiere Cuando tiene No, no, no Hay que estar pendiente De ellos Si uno come cada rato El perro come Sí de verdad Es algo muy importante Eso Hablamos en ese momento De todo De la alimentación De la enfermedad Y todo eso también Y eso Hay que Hay que pensarlo No mucho Y más de tiempo Cambios de clima Que uno se enferma Un tanto De verdad Yo que llevo Como 20 22 días Con una gripe Que no Una tos De repente me agarra Pero ya la gripe Ya estoy mejorando A mi ya me dieron Nada más 6 piquetitos Nada más Para que me aplacaran Un rato Y así No se quita de todo Sí Con estos cambios Climáticos Verdad Pero Pero es muy importante La alimentación Yo insisto No es así Santiago Yo creo que eso es Que cuando uno se enferma La enfermedad No respeta Ni la edad La verdad El cambio El cambio de alimentación Es salud Esa es la Ahí está el secreto Salud 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 Muchos niños Actualmente enfermos Verdad Lamentablemente Y enfermedades Que jamás en la vida Habíamos escuchado O ni haber pensado Que en los niños Pudiera suceder Por ejemplo Cáncer Neucemia Muchos niños Diabéticos También Diabéticos No Es que como Le está enseñando Lo que hablamos De alimentación Es como La educación Viene en la casa Entonces así mismo Cuando se va a un lugar Tu alimentación Muchos embutidos Salchicha Jamón Que bueno Que ya está comprobado Que pues todo con exceso Hace daño Y bueno Más esos productos Que ya son Cancerígenos Totalmente La verdad Y así mismo también Cuando Cuando son inyecciones Tampoco No hay que cederse O sea También tiene que Si son seis O son cuatro O son dos Si los dos dicen dos No Es que a mí me pasó Creo que me pasé Inyección Yo creo Porque no se me quita La gripa Pero para prevenir Esto Santiago Haznos nuevamente La invitación Que tenemos El día de mañana Mañana tenemos Una conferencia Magistral De El diseño Biológico Del ser humano Que va totalmente Integrado Con la buena alimentación Y tomar conciencia De nosotros mismos ¿Tiene algún costo? No Totalmente gratis Totalmente gratis De siete a nueve de la noche En el instituto de yoga En la calle Matamoros Ciento veintisiete altos Casi casi esquina Con veinte de noviembre Arriba de una ferretera Así exactamente Pero la entrada es por Matamoros Por Matamoros Hay una escalera ahí Y ahí suben la escalera Ahí está Ya con subir la escalera Ya hicieron ejercicio Sí, el que yo decía Ahí yo decía Y ahí la llevamos de gane Sí, el que yo decía La vez pasada El primer piso Yo creo que ya me decía No, todavía falta Otra curvita Hasta llegar hasta el cielo Bueno, no llegando al cielo Pero vía de que algo También Creo De ese momento Estás haciendo yoga ya El primer paso Que estás dando ya Pero alimentarse Eso es algo muy importante De verdad Recomienda mucho Ese tiene mucho La idea Perdón, la idea de futuro Es de que salgamos a la calle O sea, en un lugar Para la gente Que no pudiera subir Por alguna razón Y que nos vean Que estamos haciendo Exacto En un parque En lugares públicos Sí, cierto En lugares públicos Que se vean también Que la gente se anime Así como ven este zumba Y ven Tantas cosas Como se llame Que vean Que ustedes están con el yoga Como una persona En la tercera edad Puede hacer yoga Exacto Y yo lo he visto Yo he visto que van ahí Yo he visto que van Acabo de ver en Jalapa Una señora de 96 años Imagina Deberían de ver Mejor que yo Pero es verdad Sí, ya me va Que nos pasa En lo personal A ti como te ha servido El yoga, Santiago La verdad Vuelvo a lo mismo Me ayudó a tomar Conciencia de mí Y a ser mi responsable De mí Y ahí es donde Empezó mi trabajo Porque yo ni idea Salí Tenía Nadie me lo había dicho Cómo lo tenía que hacer Aunque en familia Recibes la educación Desde niño Pero pues se va olvidando Con el tiempo Porque ya sabe Que el ser humano Se distrae Entre otras cosas Y cuando Ya el agua Estaba hasta el cuello Y ahora ¿Qué hago? Pues empezar a pedir Ayuda Y afortunadamente Con Trin Yoha Pues ahí está No hay pretextos El día de mañana Ya está la invitación De 7 a 9 de la noche Totalmente gratis Que es lo mejor de todo Para que no haya pretextos Pues acuda A este instituto De yoga La gran fraternidad universal ¿Verdad? Así es Pues ahí está la invitación Sergio Y también Los perros Que no se olviden También Que vayan a los puestos De vacunación A partir de las 9 de la mañana Hasta las 2 y media de la tarde Si quieren ver la lista completa De las colonias Está en nuestra página de Facebook Préstame tu recuerdo Ahí la publicamos Para que cheque la colonia Más cercana Pues de donde usted vive Aquí en Tuxepet Oaxaca Y pues lleve Lo que también es totalmente gratuita Esta vacuna Si de verdad Es algo muy agradable Todo eso Lo que hemos platicado hoy De verdad Agradezco a usted Por acompañarnos Una vez más Al programa Préstame tu recuerdo Pues yo estoy muy contento De verdad De seguir De difundir nuestra cultura Más que nada De valorar lo que tenemos Valorar lo que tenemos Y Y enseñar a los jóvenes Más que nada De la riqueza De nuestra región Y eso es algo también Que Que digamos Que si queremos hacerlo Y Lo Se proponen algo Háganlo Y quieren El espacio Del programa Préstame tu recuerdo Cuando ustedes gusten Para eso Este espacio cultural Son para ustedes San Diego Con que te quedas San Diego Nos estamos yendo ¿A qué le da gracia hoy? Yo la verdad Me quedo con que Cuando logremos hacer Cualquier actividad En la vida Vamos a hacerlo Disfrutando Llenándonos De satisfacciones Y de gratitud Eso es lo que Lo que debemos de hacer Porque trabajo no pesa Cuando se disfruta En realidad Edwin ¿Con qué te quedas? ¿Qué le da gracia hoy? Pues yo le doy Gracias Al público Televidente Que nos ve Cada martes Y jueves Pues sin ustedes Este programa No sería posible Y pues también Como lo mencionas Sergio Pues una llamadita A la familia Para los que están Lejos de la familia Pues no cuesta mucho En estos tiempos De la tecnología Del internet Inclusive una videollamada Bueno que mejor Que ya Ya no nada más Escucharnos Y no vernos En vivo Y en directo Pues no está de más ¿No? A todos los amigos Que nos ven En Estados Unidos Pues una llamadita No está de más Si la verdad Yo me quedo con todo De verdad Y agradeciéndolo a ustedes Infinitamente Acompañarnos Durante ya Cinco años Transmisión interrumpida Del programa Aprecio Me tu recuerdo Y agradezco también A nombre de mis compañeros Eder Santiago Nuri Luis Fernando Paredes Porras A todos Que formamos El equipo Y a los controles técnicos También agradecer a ellos Agradecer al canal TV Bus Por transmitirlo Darles el espacio Cultural Y transmitirles a ustedes Los que hacemos Y a mí Y en personal Me da la verdad Un gusto Y un placer También Difundir las culturas Indígenas Y me siento Alagado Porque soy Representante Para ustedes Como yo les digo Hablen su lego materno Yo quiero cerrar Cerrar con mi lego materno Hablando Lo que Lo que hemos platicado Para que sepan Que es lo que voy a decir Lo que hemos platicado Durante Una síndesis breve Que voy a hacer Para que sepan Muchas gracias de verdad y agradezco a ustedes, hablen su lengua de verdad. Mi nombre es Sergio Hernández Cruz, nos vemos en la próxima. Gracias. Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. El tiempo que ya es pasado, como lo dejé a mi modo, me ha quitado casi todo, pero nunca lo he bailado. Y aquí sigo en un recodo de la vida enamorado. Las ondas del sentimiento que salen